buenos días amigos suscriptores de youtube aquí Darkili y este otro juego de minecraft porque he dicho aquí bueno la continuación de la serie y en este vídeo quiero hacer un tipo de granja establo para los animales y bueno aquí como pueden ver aquí en la base que he hecho de cómo me voy a dejar llevar estas vacas no se callen lo que hice fue contar uno dos tres cuatro cinco y en la sexta pongo la línea y también adentro conté y bueno conté 1 2 3 y pongo 1 2 3 pongo madera uno así para tener todo igual y depende cuántos animales quieras poner yo voy a pues uno de vagas cerdo pollo y de ovejas y así tenerlas pues más lindo un sitio más lindo ya que no aquí les encerré las vagas allí hay un ok y dónde está ok aquí están los pollos tengo un pollito y uno grande aquí se me coló una vaca y dos ovejas así las separe y bueno así más fácil de cuando lo vaya a poner aquí dentro pues se me hace más fácil y aquí creo que es mejor no sé si poner las vallas vamos a ver cómo se ve se ve bien no sé si le ponemos otros así vamos a ver si así se ve bien bueno aquí no sí ya estoy ya estoy vamos a hacer esto así se ve bien se ve bien pero vamos a hacer primero las paredes y lo que yo hice recolectar dos tipos de madera que es la oak y la pruse que eso se consigue mientras vas caminando por todos lados y bueno voy a usarla más oscura para ponerla aquí creo que aquí voy a dejar una ventana si lo pongo aquí aquí dejaré la ventana para que por lo menos ya tengan vista y no estén encerrado todo el tiempo y bueno vamos a vamos a ver vamos a ver una ventana vamos a ver un círculo y y ponerlo aquí, este aquí, no sé si se vea bien, porque no lo he terminado porque lo estoy haciendo ahora, vamos a ponerlo aquí, y ponemos dos aquí, y aquí tenemos otra ventana, no estoy seguro si hacerlo así, esto se puede modificar, no importa, y donde están mis cristales, 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 ok, ponerlo aquí, es como algo así, no sé si hacerlo de dos o de cuatro, yo creo que de dos es mejor, y ponemos aquí, aquí, así es mejor, y así se queda, por ahora lo dejaré así, puse un cristal allá atrás, ponemos aquí y aquí, y vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, aquí y aquí, y ponemos cristal aquí y aquí, para que ellos tengan una buena vista, de estar encerrados, no sé, yo sé que es un juego, pero vamos a verlo como un poquito de realidad, y también se ve un poquito mejor que estar, toda la pared de, toda igual, hay que hacer un poquito de diferencia, y vamos a ponerlo aquí, y, ahora, vamos a ver, no sé si poner una línea de madera aquí, y sería dos de, mmm, vamos a probar madera, y, no, esta no es, esta no es, esto no es, es, esta, ponemos aquí, 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 y ya la puse donde no era, vamos a recoger todo, mmm, creo que así se va a ver, bien, así se ve bien, se ve bien, ahora vamos a hacerlo en todos, vamos a ver si me da la madera, que se supone que tenga bastante, pero sí, creo que me da, me da, porque no creo que la utilice, más, y, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ahora vamos a poner las, verijitas, o, aislamiento para los animales, no se peleen entre ellos, vamos a ponerlo aquí, 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 ok, y, vamos a ver, creo que así se ve bien, mmm, sí, se ve bien, se ve bien, vamos a ponerlo, aquí no era, pero vamos a ponerlo aquí, aquí, ok, vamos a quitar esto, porque esto se puso de más, y así tengan espacio adentro, esto también está de más, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, eh, ustedes pueden hacerlo en sus mapas y, eh, pueden hacerlo, no importa que se copien, o no se copien, sino, yo lo hago para que ustedes lo hagan también, o, me sigan, eh, vamos, eh, vamos a ponerlo ahí arriba, vamos a brincar, brinca, brinca, ponemos aquí, aquí, y en el medio, eh, vamos a brincar aquí, ponemos aquí, aquí, no, aquí no era, pero, aquí, y vamos a romper este, aquí, está de más, y como pueden ver, sería algo así, eh, lo hago un poquito bastante grande aquí, ya que aquí le voy a poner otro, y ellos se quedarán adentro, y tiene que ser bastante grande, porque si le pongo, eh, la, la que es, la que abre, la verdad que abre, no, no, la, acá, nada, no, ni están, ni salen, y por eso pongo eso, eh, vamos a hacer el techo, el techo lo voy a hacer de la OAC, que sería esta, y vamos a empezar, vamos a empezar, sí, hacemos, uno aquí, uno aquí, uno aquí, eh, vamos a, uh, uh, qué pasa aquí, uh, y, uh, ok, ahora sí, Esa la fallé, vamos a poner por ahí rápido, rápido, esa está de más, esa la quito ahora Y, ah, se me fue uno, vamos, vamos, vamos Y, 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 vamos a seguir, vamos a seguir Ok, ya terminé Y ese sería el techo Del establo Y, vamos Ya la posee donde no era Y, está de más, está de más Y ponemos aquí Y así lo hacen en todo el techo Para su granja, establo Establo sería como de caballo, pero Este sería de mis animales Y como en Minecraft no hay caballo Pues, lo digo como, pues, como yo Ah, se me cago la madera Sí, pero tengo esta para cambiar Y esta vamos a quitarla Vamos a quitarla, vamos a La mesa de crafteo Y, donde está la madera, aquí está A la OAC, la cambio Cambio por 20 Y, estas vacas no se callen Si siguen así, las Les daré Vamos a ver Otra vez, otra vez Y, ahora sí, ahora sí Vamos, aunque creo que no me dará la madera Tengo que cambiar de nuevo Cambio muy poco Y, bueno, se me acabó otra vez Vamos a hacerlo aquí Ahora sí, sí, supone que me dé Se supone No, creo que no, pero No importa, hacemos más Vamos a poner el techo Vamos a poner el techo Vamos rápido Vamos Ya, otra vez Puse donde no era Tengo estos dedos Imperactivos Y Sí, esta vez sí me dio Vamos a quitar Esta Y, bueno Vamos a ver Cómo se ve Creo que se ve Bastante, bastante Bastante bien Eh Le voy a poner Eh Luces Ya que No quiero que sea Un Monster Spawner Ponemos aquí, aquí Eh Ponemos aquí Aquí Y vamos a poner Un espina Sí Sí, sí, sí Así Se ve bien Creo que Si Si les gusta Pues Lo hacen En su En su Villas O como quieran Llamarle a su Mapa Bueno Vamos a poner el primero De vaca Este final no me quedó Tan centrado Pero Lo hice de 3 Y no Al menos que rompa 1 Y lo deje de 1 Vamos a ver cómo se ve No Prefiero de 2 Sería mejor Vamos a Eso no era Ahora sí Vamos a traer Primero las vacas Aquí Eh Sí, vamos Verás No tengo Trigos ¿Dónde está el trigo? Ok, míralo aquí Y vamos a romper Vamos a romper Y síganme Todas Síganme Todas Vamos a ver Si me sale Vengan 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 Aunque lo que necesito Son Dos o tres Y ya Déjame inquieto Entra tú también Entra Te quiero adentro Me desespero Me desespero aquí dentro Tengo cuatro ya dentro Métanse Métanse Métete Métete No Vamos a movernos así Estas se quedaron en la puerta No quieren entrar Una por una Una por una O te doy No te quiero mover Estarte en medio Vamos a ver Si ahora sí entra Creo que está Hay demasiado aquí Y vamos a cerrar Ahora sí Aunque esa no es la que quiero poner Quiero poner la otra Que no tengo Hay que hacer en la mesa de crafteo Víralas aquí Ah sí, tengo dos Pero necesito cuatro Y Víralas aquí Vamos a romper Vamos a romper Y ponemos rápido Ok, ahora sí Y ella aunque la deja abierto No se sale Pero no me quiero arriesgar Y ustedes Que se ha portado muy mal Muera Y tú también Muere 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 Vamos a romper esto Para que no se vea tan feo Porque se ve feo si lo dejo Y no quiero que sea feo Y los próximos van a ser el pollo Que lo tengo ahí El que no tengo ahora mismo No tengo ahora mismo Es el cerdo Ya que No lo he buscado Pero ya Para el próximo video Allá hay uno Lo tendré ya dentro De la granja Y dónde está mi Ok, mírame para aquí Vengan pollos Vengan, vengan Eso no iba así Así sí Iba así Ok, no Es Semilla Vengan, vengan Vengan pollitos Vamos a hacer más pollitos Ya mismo Brinca, brinca, brinca Estás cogito Te falta una patita Vamos a hacerlo aquí Vente, vente, vente Ya que son los más chiquitos Vamos a ponerlos No sé De grande a pequeño Soltó un pollito Un pollito no Un huevito Y para dónde tú vienes Y lo otro sería Las ovejas Que las tengo aquí dentro La vaca está de más Sí La tengo que Sacrificar Muere, muere Y Brincamos Brincamos, brincamos No, es trigo Que ellas Vienen por el trigo Si quieren Una a la vez Ahora sí Vengan Vente, vente, vente Vente Y ustedes van Van Segunda De al lado De No te Tigres Vente No Vente Es aquí dentro Vengan 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 Si ustedes quieren hacer Más que amigos Amigas Más que novios Es aquí dentro Y Ya te tengo Bueno Vamos a darle Lo otro Para que se No Mira Se abrió Se salió Bueno No quiero que se vayan No quiero Vengan Vamos a ver Si entran Una Por una Sí se pueden salir Pero no pueden entrar ¿Verdad? Vamos a romperlo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Ahora sí ¿Verdad? Una por una Una por una No Las dos al mismo tiempo No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Eh Están Ovejitas No Aquí no era ¿Qué hice? Ahora sí No 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 me sale No me sale Esto Vamos a tapar Rápido 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 Y ahora sí Ahora sí Las tengo Y bueno Ahora sí Eh Como pueden ver No es tan difícil Es fácil Lo pueden hacer en su mapa Yo lo quise hacer así Un poquito a mi manera Eh Vamos a ponerles Una Antorcha aquí Y Una aquí Y En el medio Se puede poner Una aquí Y bueno En cada uno Se puede poner Una Y Aquí Bueno Ahora sí Eh Espero que les haya gustado Aquí Y aquí Y Hasta la próxima En la serie de Minecraft Porque he dicho Chao Te Chau Pein ¡Gracias!